¡Bienvenidas! ¡Aguante la admisión, carajo! Les encanta poder aguantar. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces María? ¿Cómo va? Hola Marta, ¿todo bien? Vamos a hacer la foto acá porque van a quedar tibis. ¡Ay, espectacular! ¿Cómo les va? Bienvenidas. Ahí están. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bienvenidas, vamos a brindar mientras ustedes se van sentando con nuestros amigos de Nadir como siempre que nos acompañan en cada... ¡Espújale una vez! ¡Empújale! Quedaron las chicas. Es que la foto fue impactante. Aquel lado no quiere. Y la estamos pagando en el ahora 12. ¡Uuuh! ¡Ah, no! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Pero Marta, por favor! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vamos todavía! Marta, por favor, ¿qué pasó? Si así empezamos, mirá. ¿Querés champán? No, no, gracias. Tomáme, no, gracias. Tomá, te pasamos. Tomá, tomá. No, 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 desde ahí. Estamos cortos de caja chica, me parece. No, no, pero... Éramos tan pobres, Leo. No me des la mano, te lo pido por favor, ¿eh? No, pero el alcohol desinfecta. Debe estar un poquito pegajosa. El alcohol desinfecta. El alcohol desinfecta. Otro tipo de alcohol. Bueno, mirá, vamos, mientras le van sirviendo, usted arranca, por suerte tiene copa. ¿Para cuántas cosas de la vida es el brindis? ¿Es mejor de noche? Creo que siempre digo lo mismo, para estar con la pareja, para disfrutar. Bien, vamos. Me gustó, perfecto. Eso incluye todo. Todo. María, ¿cómo te va? ¿Para qué es mejor de noche? ¿Para qué es mejor de noche? Con amigos, para brindar con amigos. Brindar, comer, salir, bailar, todo. Bailar ya te diría que no me da tanto. Básicamente no estás bailando mucho. Estoy bailando en la obra. Ah, perfecto. Pero en la vida privada no, ya no me da el cuero. Bueno, muy bien. Brindamos por todo el otro, bienvenida. Salud. Martita, querida, para qué... Ahí tiene, ahí tiene champán. No lo tires esta vez de pie. Cambia bien de copa, deja una, agarra la otra. Agarra, agarra, bien. Llévate hasta ti. Marta, querida, ¿para qué es mejor de noche? Y te voy a decir a esta altura de mi vida para estudiar, por ejemplo. Cuidá la letra bien. Qué aburrida. No bebo. Ahí está, no bebe. Joana, debería saberlo. No bebe la señorita. Tiramos una copa a propósito. Ya me bebí todo. Ya no bebo nada. Tiramos una copa a propósito porque no bebe. Bien, salud, chicas, bienvenidas. Salud. Muy amable, gracias. ¿Cómo están? Bueno, cuéntenme un poco para arrancar. Ahora sí podemos ver qué linda la foto. Mirá qué linda que quedó. Mirá, buenísima. Qué linda, ¿eh? Tiene alegría. ¿Eh? Tiene alegría. Tiene alegría, siempre. Tiene alegría. Esta foto sale siempre muy bien. No por ustedes, pero con todos los trios. ¿Cómo no por ustedes? No, sí, por ustedes también, quiero decir. Qué atrevido. Sería injusto decir que ayer salió mal. Todos los días sale bien. Estamos limpiando en vivo, atención. Bien, bien. Si van a limpiar, háganlo a cámara. Ya está, nos quedaron un rastro de champán. Mirá. No. No ha pasado nada. Yo ni me acerco a ninguna de las dos copas, por ejemplo. ¿Cómo es Menopausia Show? Porque me gusta el nombre. ¿Te gusta el nombre? Es una palabra poco usada para ponerle show atrás. Sí, es como una palabra que da como un poquito de cosa, ¿no? Que causa un poco de... Pero justamente para eso está la obra, para sacarle esa... Para sacarle esa... Es una comedia impresionante donde cantamos, bailamos, exorcizamos esa palabra, hablamos de la pareja de los hijos, de los cambios físicos que va teniendo la mujer. Claro, hormonal. Y cómo se planta frente a esa situación. Es maravillosa. También está Anita Acosta y María Cárcola. María Cárcola. Las cinco en escena. Las cinco en escena. Bien, varones no hay. No, no hay varones. Varones que traten de interpretar a esa mujer como una pausa. No, esperamos que las mujeres lleven a los varones, que van a reconocer ciertos síntomas de sus mujeres. Es decir, nosotros nos vamos a dar cuenta ahí, los varones, que pasa por qué suceden muchas cosas. Van a empezar a comprender a las mujeres. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Pero, ¿cómo describirían ese estado, según la vida real y según la ficción, según la obra, que es crudo, es... Es duro. Es duro. Y en un momento se hace duro, después te acostumbras. Esto es un musical y sí, es la verdad. Por ejemplo... Y a los síntomas te acostumbras. ¿Cuáles? Porque la menopausia ahí viene con calores, con insomnio. Te salen bellos donde no se debe, qué sé yo. Sí, 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 te sacas pelitos. Yo estoy teniendo menopausia en otras partes. Yo estoy teniendo menopausia, entonces. Todos los síntomas. Tengo un pelo acá, estoy con insomnio y tengo calor. Bueno, estarás menopáusico, entonces. ¿El balón? Suerte para mí. Suerte para mí, si no para hoy, si no para mañana. No, mentira, no está bien. Bueno, muy bien. No sé si hemos charlado este tema. Silvia, ¿hemos charlado del boxeo? Creo que no. ¿Hemos charlado del boxeo? Porque usted no es una tigresa cuña, pero es una boxeadora. Estuve cerca, estuve cerca. Te entrenabas. En un momento entrenaba. No puedo decirle mucho al lado. Sí, sí, sí. En un lugar, en un gimnasio que está por acá cerca, gimnasio chiquitito, se me ocurrió empezar a entrenar, a hacer boxeo, un entrenamiento un poco más duro. Sí, sí, sí. Ok. Y iba con todos hombres que, obviamente, cuando entrenaban ellos, este es, ¿eh, qué te pasa? No sé qué, la pedo, la pedo, la pedo. Y yo haciendo soga, viste, todo, así como muy seria. Y después, bueno, me iba yo y era... ¿Y aprendió mucho? Eh, ¿me sirvió? No. Yo no quiero esto. Pongo, por favor. No, no, quiero verla en pose nomás, en pose de tigresa cuña, ahí. Bien, la guardia. ¿Es derecha? ¿Es derecha? Derecha. Bien, izquierda, bien. Acá, uno, dos campeonas, bien, 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 perfecto, listo, está aprobado. Está aprobado. Está aprobado, quería saber, me gustó, me gustó, me gustó. Muchas mujeres hicieron hacer boxeo. Es muy linda, es muy linda. Es que mi viejo una vez me dijo, ¿para qué te peleas con las chicas en el colegio de agarrarte a los pelos y eso? Boxealas. Y entonces me enseñó a boxear. Uy, buen consejo. Me enseñó de gancho. De gancho, todo. Entonces, cualquiera que venía la surtía de gancho. Las ganchas me estarían muy bien.